¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos y todas un día más al canal. Perdonad por mi cama sin hacer, perdonad por mis pelos. Siempre pido perdón por si acaso, por si alguien me ve y dice ¡Oh, hostia! ¡Qué susto de tú! ¡Qué tío más feo! ¡Qué cuarto de mierda! Gente, acabo de terminar de editar el cuarto, quinto, quinto capítulo de San Andreas. Increíble capítulo. Me estoy curando un montón la edición. Es que me parte el culo, gente. Probablemente el mejor capítulo de la serie hasta ahora. Unas risas. Hacemos dos misioncitas, creo. Dos o tres. Dos misioncitas, pero entre medias pasan mil cosas de graciosa. Y un momento epicardo y piquísimo en la transmisión del tren que habrá puesto en el título y la miniatura seguramente. Aseguramiento que lo vayáis enterito. Dura nada, dura 20 minutitos el vídeo. Os vais a reír. O lo prometo que os vais a reír. Increíble. Me gusta este juego muchísimo. Me recuerda mucho a mi infancia. Y me lo paso increíble jugándolo y editándolo. Así que nada, familia. Si os gusta esta serie. Si queréis seguir viendo los buenos de CJ haciendo de sus cositas por los santos. Dale un me gusta, un like. O sea, apoya un montonazo los licasos. Ayudan un montón. Aunque no lo creáis, me ayudan un montonazo. Si eres nuevo o nuevo, estoy a mano virtualmente. Soy Clevin. Somos los mancurinos. Espero que tengas a la familia, pulsando el botoncito rojo que pone abajo, suscribirse, que es gratis. Y gente, ahora más que nunca, de verdad, se viene Cyberpunk mañana. Mañana se viene Cyberpunk. Por cierto, estoy en Twitch. Aquí tenéis mi Twitch todos los días en directo. Dos directos diarios, doble directo, aunque esto va a cambiar. Pero estamos todos los días en directazo en Twitch. Y mañana empezamos el Cyberpunk en Twitch. Y luego lo resubiré aquí a YouTube, bien editado y bien todo. Así que eso es. Si eres nuevo o nuevo, suscríbete, activa la campanita para no perderte nada de nada. Se vienen vlogs semanales también. Quiero hacer muchas cositas nuevas. Navidad, vlogs más. Vlog más se llama eso, ¿no? Vlog navideño, etcétera. Uy, vaya pelo. Si os quiero un montonazo, gente, y que aprovechéis el video... Que lo paséis bien, que lo disfrutéis, gente. Este videazo con un buen de DJ. Chao, chao. Me llaman al megafone. 16. Agente Tempenny. Bien, voy. Ven al local de Rosquillas que hay en mitad del market. Tenemos que hablar. Ya está. Ya me la han liado. Ya que estamos aquí, vamos a hacer esta misión. A ver lo que le pasa a este. Ah, este es el jefe. ¿Quién? 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 Oh, tú dices Jeffrey. Yeah. Ah, un técnicio de planeación se llamó en 6. Entonces, Jeff, loco, se promocionó. ¿Quién? 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 Está la cocina limpiando la freidora. Vamos a hablar con él. El clásico DJ tiene un celular de los 80. Tiene un ladrillo así, Alan, bro. ¿Quién? ¿Quién? El clásico DJ tiene ahí está. ¿Qué clics le? Parece que me fui, pero estoy en el modo cine. Ah, por cierto. Ahorita los clips. Los tengo quitados por el copy y F, bro. Importada. Tenemos que cargárnoslo. No montan en el juego. Dice que no soy un artista. Y no escucha mi mensaje. Él va a ir alrededor diciendo a todos que soy mal. Bueno, obviamente no ha escuchado tu nueva mierda. Esa mierda es nuestra raza. Eso es lo que estoy hablando, hermano. Donde un frío, en la tienda, una clave triste. ¡Chau! Es importada, Eta. La tienda de mi ciudad. Me lo creo, bro. A mí te creo, bro. Te creo. Hay que matar a otro rapero, tío. Pero este tío, ¿quién se cree que soy yo? Su gangster. Tú, dame tu coche. Smooth bone. Hemos empezado hoy, bro. Me están llamando. A ver si está aquí ya, ¿no? Tengo que matar, tío este. Aquí están los de la banda. Daña el coche obligado a salir. Ahí está. Sube al coche. Hostia. Pero, what the fuck. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa, crack? A tu casa. ¡Eh! No me reventa el coche. Pulsa TAP para coger ese arma del suelo. Tío, ¿qué hacéis, loco? Ah, una pipa. Yo paso de la pipa esa. El coche está dañado. Llévalo a reparar. Ah, que lo que quiera es el coche este. No me entero muy bien por qué quería este coche. El del otro, ¿sabes? Le da un golpecilla ahí, pero bueno, me lo van a reparar. No pasa nada. ¡Cien pavos! ¡Me han cobrado! No, Tori, capa de tal. Eh... No lo quisiera yo reventar otra vez, eh. Pero tengo un otro conductor antes de las dos. ¡Antes de las diez! ¿Qué me estás contando, tío? Espero que me recompense con una buena pasta. Porque si no, ¿de qué me sirve a mí esto? ¿De qué me sirve a mí que me haya gastado yo tiempo en reparar el coche, tío? Me he jugado a la vida y todo. ¡Bruh! Págame bien, eh, compañero. Te reviento, eh. ¿Aparga el coche? Ah, ni lo he aparcado. ¡Saludito, saludito, saludito! No daña el coche, sino fail. Eso, por eso, por eso. He tenido cuidado, he tenido cuidado. Tenemos que ir recogiendo al jefe. ¡Ah, me he infiltrado! Vale, ahora lo entiendo. Hay tres coches. Pero sí. Parece Will Smith ese. Manténos juntos, verás tú. Mantente en el medio de los dos coches hasta que llegue a la ceremonia, vale. No me he infiltrado gente, pero no se dan cuenta que voy vestido de banda, tío. Eh, que me da, que me da. No se dan cuenta que voy vestido de una banda chunga, tío. Y ellos son... Me imagino que irán bien vestidos, ¿no? Hasta aquí. Esta es la calle, tú. Los tocó con las pistolas, ellos. ¿Esto qué es? Son todos gemelos. Son quintillizos y todos con las pipas. ¿Y se va a subir aquí el rapero? Míralo. Oh, damn, Daniel. Otro diente bien planeado. ¿Te imaginas que te lo pasen en un directo? No creo, pero... Es muy largo. Bueno, no sé si es muy largo. ¿Qué pasa? Hay un muelle al sur de... Que los tengo que tirar al agua, ¿en serio? No, quita los cojones. Tira el coche al agua, pero asegúrate de que no... Te vea nadie. Asegúrate de que no te vea nadie. ¿Cómo hago eso? ¿Dónde está mi usual drive? I'm not this fucking door. I can't fucking swim, you fucking psycho. Ah, so I have heard. What you want? Money. I got bitches. Rolls of fine bitches. Hey, they do anything you want. You want a wreck a contract? Man, I can make any fucking... Yucu, con mochilla, tú. Vamos a ir a cagar. Me entiendo que soy hasta el final del muelle para asistirte el vehículo. ¡Ah, toma por culo! ¡No! ¡Let's go! Mira las medusas, me hacen algo. ¡Bájese del coche, please! ¡Ah, es de la banda enemiga! ¡Venga, va abajo, crack! ¡Venga! ¡Ah, toma por culo! ¡Ahora vais a lo cuento a tu banda! ¡Vamos a hablar con este! ¡No! ¡Vamos a hablar con el Low G, tío! ¡Vamos a hacer... ¡Mirad esto! ¡A vuestra casa, cracks! ¡Uy, la de pasta que tienen estos! ¡Venga, todos muertos! ¡Hasta, gente! ¡Y todo este dinero para mí! ¡Y la minucía me la llevo! Pero, tío, no me ha pagado ni... El otro no me ha pagado ni lo del coche, tío. Y no puede llegar hasta los 100 millones. ¿No? ¿100 millones es eso? Sí, se quedan 999, ¿no? Se quedan 999. ¿Sabes tú qué dinero? Con eso sí. ¡Ey, fuck you, man! ¡And I don't care what you are! ¡I ain't nobody's ass to finish, bitch! Mira, deja el trabajo, tío. Suena muy mal. Le puedo hacer unas muchas cosas con la boca. Ah, eso no es malo, sí. Lo pienso, eso no es malo, tío. Espera, espera. Está loquísimo este, tío. Está loquísimo. A ver, agencias de ropa nueva y corte de pelo. Luego, pásate por la fiesta casera. De hablar entre las 10 y las 6. Es que me he acordado yo de eso. La verdad es que sí, pero... ¿Puedes hablar conmigo? A ver, hola. Susupoki, yes. Susupoki, yes. No quiero hablar conmigo. Aquí tengo dos misiones, gente. Vamos a hacer esta, que es la del... Voy entre las... Entre las 10. Pues no podemos, tío. Vamos a hacer esta. Susupoki. Drive-by. Era un sitio donde había ropa colgada. Me acuerdo que era como un callejón interior, tío. ¡Let's go! Pedazo de nombre. Víctor Vanz, oficial. Un saludito, gracias por ese pedazo de polo, compañero. Bienvenidísimo a la familia de Twitch. What's up? What's up, bro. Me enseñé a CJ. ¿Sabes algo? Tú eres correcto. Sí, CJ. Tú puedes ir, hombre. Tú puedes... Lo flipa, eso sí. Pero así lo flipa, sí. ¿Qué estás haciendo, bro? Tú no hablas español, bro. ¿Qué pasa? También cambia de esto. ¿Qué lleva esto aquí puesto en el mano? ¿Qué pasa, bro? I speak both. I can speak a little bit of English, bro. But I see so poor my English. Esto es un hack, bro Esto es un hack, ¿no? Mira, mira, mira No Por aquí no sube No, no, no Vale, vale, vale Vale, nosotros conducimos y ellos disparan, ¿no? Sí, si el coche se detiene, ¿qué, qué, qué? Esto es lo de la banda enemiga Para mirar a la izquierda o a la derecha Ah, para disparar yo ¡Que voy, cojones! Esto es lo de la banda enemiga Pero, tío, ¿qué hacen esto? ¡Reventadlo! ¡Madre mía, tú! Nada, el coche está en la mierda este Esto es imposible, loco La peña me choca, me revienta La sangre, tú ¡Disparad vosotros que no tengo balas! Ahí está ¡Let's go, CJ! Tenéis que disparar vosotros que yo no tengo balas, loco Eso lo atropello Smash, smash Smash on the ground Tiene un nivel de búsqueda de estrella Policía te va a perseguirte, ¿vale? Pues esquivo, esquivo Y... ¡Hostia, el coche! Ahora hay que escapar de la policía, ¿no? Yo no me voy a gastar dinero El icono del taller pintura parece en el radar como un bote de spray ¡Ah, toque y obligado! ¡Madre mía! En toque y obligado Me persigue Lo tengo de atrás Lo tengo de atrás ¿Y esa puerta que había ahí? ¡Escal, bro! Otro 100 pavos me voy a tener que gastar obligado, gente Me dejan pobre Si es que no, no gano Yo tuve que una talla de pintura Aprender el nivel de búsqueda Y perder... Por 100 pavos Otro 100 pavos quitado ¡Ah, la una de pintura va incluida! Mientras que sea solo la pintura va incluida, ¿no? Vale Lleva de vuelta al barrio Let's go to the barrio Sí, for sure Siempre entro por aquí al barrio, ¿eh? No sé por qué Madre mía, qué conducción suprema Bueno, el crash Ahora lo congojaron Mira los nudillos, tú Misión pasada, ¿no? Oh, damn Oh, nice Y vamos a contestar esta llamada del CJ Bienvenidísimo a la familia, compañero Dice... Ah, me está llamando este para la fiesta Ah, me está llamando este para la fiesta Ah, no sé, hombre Tengo algunos planes de la noche Pero tuvimos un gran desastre No voy a estar rapando Mi mica se rompió Ah, me voy a volver ahora mismo, ¿no? Hay que ir a la misión del tío este, ¿no? ¿What? ¿Y la policía? ¿Qué está pasando? ¿Por qué viene la poli? ¿Por la pipa? No entiendo, tío No entiendo No sé qué está pasando ahí, ¿eh? Luffy, bro Dale al Warzone Sweet girls Uh, sweet girls Ahora me tengo que censurar algo, ¿eh? Ahora te dejo mirar el mapa, Half Ahora te dejo mirarlo, bro ¿Qué le han pasado a estos dos? ¿Qué? Está para elevar el mapa Vas a ver Que pille armas ¿Pero qué le ha pasado a estos? ¡Lul! ¡Gee! ¡Wii! Tengo que ir a pillar armas allí ¿Y los coches? ¿Puedo ir en mi coche? Pues luego con mi coche lo voy a perder Da igual Venga con mi coche ¿Lo perderé o ya es mío? Cuchazo, ¿eh? Ah, claro que es el tío este que lo tiene aquí de incógnito Usata para recoger el arma del solito Ne, 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 ne Vale Ah, y ya, y ya está Solo era para esto, para venir a por un poquillo de bala ¿Real? ¡Vamos, policía! Fuera ¡Hostias! ¡No me lo creo! ¡Le he dado, tío! Me han hecho ahí el lío, loco ¡Venga! ¡A vuestra casa, cracks! Tío, se ha subido encima del coche ¡No, no, no! ¡Baja, baja, baja! ¡Inútil, baja! Estoy muerto Nada, tío Me han robado todas las armas Me han quitado el dinero Vaya, F Tú, 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 tú Dame el coche La moto Venga, dame la moto Dame la moto, crack No, la policía en medio, tú No puedo tener tan mala suerte, tío Vamos a aceptar el bigamo Y la otra ya Da igual, ya que estamos aquí Ya que estamos aquí, gente El policía otra vez Me duele aquí la cabeza, gente De los cascos, tío ¿Qué bien debe de poner? Te va a echar Jarosito Gracias, bro, por pasarte Que te quiero un montón Que vaya bien, compañero ¿Quién? Yo, CJ y Luffy El CJ lleva un pañuelo ¡Amo! Así que nice ¡No, no! ¡Joder! ¡Qué pesado la policía, loco! Encima vienen dos coches Ese es muy pesado A ver dónde me ha traído este ¡Vengo de Instagram! ¿Me ha visto mi Instagram, bro? Pues si me da follow En Instagram, te lo devuelvo, eh Mira, justo Facundo, muchas gracias, bro Lo mismo que te digo Lo mismo que te digo Que a Perrilov Bienvenidísimo a la familia Compañero Gracias por ese pedazo De follow Ya eres parte de la family Y espero que disfrute un montonazo ¡Ugh! Una Sánchez Una Sánchez, loco Súbete, Big Oh, este sonido, gente Este sonido, gente Hay que reventar estos, ¿no? Revéntalo, Big Dale, Big No, el sonido de la Sánchez No, el sonido de la Sánchez ¡Eh! ¿Cómo no le ha dado eso? Pero revientalo Que nos van a reventar nosotros What the fuck? Otro coche ¡No, no, 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 no Buenísima Fuegazo Fuegazo Que no mata el alma Del Big ¿Qué? ¡Hostias! ¡Hostia, tengo que se cae! Pero dale, Big Tiene menos puntería que yo, tío Te lo juro, ¿eh? Me subo por aquí A lo pro ¿A que le salto? ¡No! ¡La moto! ¿Qué? ¿Pero qué es lo que no me pasa a mí, tío? Me cago en todo, tío Por hacer, loco Así fue como Big Smog murió Te lo juro, ¿eh? ¡Bueno! ¡Buah! No, eh, macho No, loco Corre mucho Tengo que 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 Pero no No saltar Tranquilo Que por eso Me he venido Por aquí Arriba Dispara Loco Dispara Bueno Estáis flipando Gente Estáis Flipando Loco Eso Eso pasa El clip Tío Madre Mía Loco Que me Subió En lo alto Del camino Flipante Eso no estaba Contemplado Eso no estaba Contemplado Hostia Hay una valla Hay una valla En este Big smoke Que cojones Salta Tío Eh Vale Bonificación De que Me sube Harto El tren Loco Que grande Disputado Por eso Debes tener Un mod De puesto Si no hay Ninguno Me ofrezco Para repuesto Es que No sé Si Los mods Pueden hacer Clip A ver Vamos Un momento ¿Verdad?